¿Qué tal? Mi nombre es Jacob Tapia, soy originario de Tijuana, Baja California, soy violinista, ocasionalmente director de orquesta y actualmente formo parte de la Fida de Segundas Violines de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Gracias a las cuatro cuerdas que posee el instrumento, el violín, y al arco, bueno, pues este instrumento no se limite solamente al momento de tocar una sola voz, ocasionalmente puedo tocar hasta dos, tres, o las cuatro cuerdas para formar acordes, en este caso pues acompañamientos también. Como ejemplo, un fragmento del primer movimiento de la sonata número uno para el insolo de Johann Sebastian Bach. ¿Qué tal? 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 Música Música Música